Una escena que se ha visto en otras ciudades de Chile llegó a Linares, en el Colegio Concepción, apoderados esperando en fila para acceder a una matrícula. Cupos que, según relataron, varios padres esperaron de madrugada para acceder a ellos. No, en realidad fue bien expedido. Yo llegué a las 8 y media y ya voy saliendo. Sí, había gente creo que desde los 10 de la noche, el día anterior. Solamente dijeron que había que tener el certificado de nacimiento y hacer la inscripción hasta el momento. Y el 8 había que ver los resultados y el 14, los que no quedaban en la lista del 8, iban a ser llamados para el 14. ¿Y bajo qué mecanismo van a ser seleccionados ellos? Por el orden de llegada. Sí, fue lo que dijeron. Por el orden de llegada. En el establecimiento particular subvencionado, indicaron que el proceso se notificó con tiempo. Si los padres tomaron decisiones anticipadas, es responsabilidad de cada uno. Los apoderados tienen que inscribirse. Posteriormente se hace la selección. Estaba anunciada la inscripción para hoy día a partir de las 8 y media de la mañana. ¿Qué pasó? ¿Que algunos apoderados llegaron anoche? Bueno, esa ya es decisión personal. El colegio normalmente se abre a las 7 y media de la mañana. Hoy día, extraordinariamente, se abrió a un cuarto para las 7 para dar entrada a esos apoderados. Ahora, los que querían tener puestos privilegiados para obtener cupos, claro, vinieron ayer, pero esa es decisión personal. Sobre este tipo de episodios, la Autoridad de Educación en Enmaule y Linares fue categórica. No obedece a los nuevos procesos de matrícula de la reforma educacional, más bien a convocatorias confusas de parte de los sostenedores. El colegio Concepción tiene para el prekínder 70 vacantes y tiene una gran demanda para poder tener a los niños en este establecimiento educacional. Y ellos han convocado a esta oportunidad de matrícula y lo han hecho, lamentablemente, yo digo, con un error en donde lo hacen públicamente y los apoderados concurren a hacer filas ahí. Esto se termina, este sistema, con la nueva ley de admisión de la ley de inclusión que ya partió en Magallanes, donde realmente los apoderados desde la comodidad de su casa en forma online pueden seleccionar los 10, 15 colegios en orden prioritario, donde quieren ellos que se matriculen sus niños. El proceso corresponde a la convocatoria para matrículas de prekínder originado por la alta demanda y grupos limitados.